¿Qué es la Universidad de Paraguay? Y bueno, creo que es difícil decir que esa sería solo tarea del gobierno. Es una tarea que nos incumbe a todos los ciudadanos. ¿Qué es la Universidad de Paraguay? En Paraguay, por ejemplo, nosotros estamos realizando una iniciativa muy interesante. Creamos una universidad, que es un joint venture de nuestro gremio con una universidad de ciencias aplicadas de Alemania. Esa universidad está ahora funcionando y está acreditada, va a expedir títulos de carrera de ingeniería empresarial e ingeniería industrial bajo el programa de estudios de la Universidad de Alemania. O sea, van a ser títulos que valen en Paraguay y valen en Alemania y por ende en la Unión Europea también. Eso, por ejemplo, muestra nuestro involucramiento con el acercamiento a la comunidad científica. Si ellos no vienen tanto a nosotros, nos incorporamos con ellos. Es una manera innovadora de encarar el tema. En nuestros países tenemos desafíos, pero tenemos oportunidades también con este tema del cambio climático. El tema de las inversiones verdes es un tema muy importante y va a representar también oportunidades de grandes negocios. Negocios de inversiones, hay que invertir en el tema de los combustibles renovables, por ejemplo. Biodísel, hacer bioetanol. Después la generación de energía eléctrica a través de energía eólica, energía solar. Esos son todos temas que realmente presentan oportunidades de negocios muy importantes. La sociedad somos todos nosotros, estamos formando parte de ciertos segmentos de la sociedad, pero debemos ver los que tenemos más informaciones y eventualmente mejor formación. Considero que tenemos la responsabilidad social de involucrar al resto de la sociedad en estos temas. Esa es una tarea inclusive pendiente en nuestros países y tenemos que involucrar mucho a la prensa también. Estaba escuchando aquí, se habla de cómo comunicar mejor los resultados de la investigación científica. Claro, si se hace investigación científica y esa queda solo reducida al ámbito de las universidades, pocos servicios los vamos a poder hacer a la sociedad. ¿Cómo hacemos para acercarnos más a la prensa? Alguien puede decir, la prensa debería acercarse a la universidad, pero creo que no es así. La universidad debe producir informes también escritos en un lenguaje sencillo que todos puedan entender. Ya lo decía el gran maestro Einstein sobre el tema de la difusión de los problemas complicados científicos. Si no se puede explicar, a la abuela, él dijo en forma sencilla y que lo comprenda, entonces no es buena investigación. Yo lo veo muy bien. El año pasado estuve invitado, se hizo ese seminario en Montevideo. Me pareció muy bien. Es una iniciativa excelente y merece todo el apoyo porque tiene la orientación correcta, me parece. Ese vínculo falta y este centro puede ser el traductor, como dijeron aquí, ¿no es cierto? El traductor de los conocimientos entre el sector científico y la sociedad en general. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!